Música ¡Adiós! 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 Con Carmosa 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 ¡Gracias! 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 ¡Coca hermosa! coca hermosa en el este siempre bariloche presente hermosa 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 la tantita de jacos de la guardia vieja ahora vamos a hacer un poquito de folclore a ver si se animan vamos a hacer dos chacaritas y un gato vamos a ver que pasa uh están arrugando un montón ahí eh en vivo eh vamos a hacer dos chacaritas 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 El Espíritu Santo Un tapito y terminamos con la punta de sus flores Hermosos los chicos 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 Hermosos los chicos